¡Hola! Yo creo que Belinda no se ha metido nunca a la cocina. ¡Ay! Curiosidades y más presenta Hasta a Belinda le fueron infiel Así será Divina Comida El reality en el que Belinda lo dirá todo Ya se encuentra todo listo y preparado para el estreno el próximo 27 de octubre del reality Divina Comida en su versión mexicana, un reality culinario basado en Come Dine With Me La producción de este show es originaria de Reino Unido y ya había sido replicada en 46 países a lo largo del mundo. El contexto es sencillo pero atractivo. 16 famosos nos abrirán las puertas de su casa para dejarnos entrar hasta la cocina y demostrar que tan buenos cocineros son. Relata el avance de este programa que promete darnos de qué hablar La dinámica de este show culinario consiste en ir en busca del mejor anfitrión que cocine muy bien y al que no le falte la charla con confidencias, chismes o anécdotas. El punto principal de Divina Comida es que las celebridades puedan abrir las puertas tanto de su hogar como las de su corazón y mostrarse en su faceta más íntima El próximo reality de HBO Max promete una deliciosa comida con muchos invitados de lujo y mucho chisme Uno de los famosos es la cantante pop y actriz de Televisa Belinda quien participará en dicho reality y en el trailer del programa destaca que por fin va a revelar quién de sus novios le fue infiel Todos sabemos que este año ha estado en la polémica tras el rompimiento de su compromiso con Cristian Nodal y ella misma ha preferido mantener el silencio sobre la mayoría de sus relaciones No se imaginan lo que les tengo preparado dice la intérprete de Boba Niña Nice Durante el mismo teaser se le cuestiona más sobre su vida privada A ti te han... Se escucha ¿Puesto el cuerno? Sí Responde ante la cara de sorpresa de los otros invitados aunque aún no dio detalles ni reveló de quién se trataba Divina Comida México será una producción que se transmitirá por HBO Max a partir del próximo 27 de octubre donde además de podernos divertir con las anécdotas de los participantes podremos ser testigos de sus dotes culinarias Ahora tú dime ¿Qué tan bueno crees que se ponga el chisme en este nuevo reality? Hazlo saber tu opinión en los comentarios Si este video fue de tu agrado dale al botón de me gusta compártelo para que más personas puedan comentar su opinión y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!